Hola seguidores, ¿cómo están? Bueno, este video empieza con un enorme celos dije y la verdad que no es ninguna alegría haber acertado en absolutamente todo con respecto a la defensa argentina hasta el 10 de diciembre del año 2023 Digamos, esta realidad afecta seriamente a la operatividad y a la capacidad cierta de las Fuerzas Armadas Argentinas Pero realmente no hacía falta ser ningún Nostradamus de la pampa para saber que el gobierno K no iba realmente a invertir en los sistemas de armas que hacen falta Tengo que tomar una frase del presidente electo Es decir, no esperemos que los mismos de siempre hagan cosas distintas Y los mismos de siempre son los que gobiernan el país con la interrupción del macrismo Han tenido un periodo enorme, larguísimo de tiempo del 25 de mayo del 2003 al 10 de diciembre del año 2023 Con la interrupción de esos 4 años del macrismo ellos siempre han estado con la lapizada en la mano Y nada han hecho por la defensa argentina No se han recuperado las capacidades perdidas de la década del 80 Es decir, estamos en mucha parte con material de la década del 80 Principalmente el ejército Principalmente el ejército O sea, en 20 años Imagínense que ni siquiera se ha podido reemplazar Algo tan sencillo como los fusiles FAL Y como los camiones Mercedes 11-14 Ni hablemos ya de lanzamisiles, vehículos sobre cadena Bueno, no nos metamos en ese tema Pero para que ustedes vean Cuánta ha sido la corrupción Cuánta ha sido la ineptitud Principalmente el kirchnerismo Porque ocupa 16 años De estos 20 Que no se ha podido hacer absolutamente nada de eso Y el kirchnerismo tiene la culpa principal No solo por el periodo de tiempo Sino porque recibió cantidades ingentes de dinero Los primeros 10 años de su administración 2003-2013 Recibió toneladas de billetes Miles y miles y miles de millones de dólares Que incluso Las mismas personas que llevan la cuenta de esto Ya han perdido la cuenta Cuánto recibió el kirchnerismo Debido a los altos impuestos que cobró A la exportación de cereales Es una cantidad astronómica Una cantidad que hay muchos países en el mundo Que nunca la van a ver junta ¿Dónde fue todo ese dinero? Bueno, como ustedes saben No fue a defensa Y de hecho no fue a infraestructura No fue a nada realmente importante No fue a defensa Se fue principalmente a los bolsos de los políticos Y como vengo acertando absolutamente todo En lo que he dicho hasta esta fecha También vale la pena Hacer unas predicciones Para la administración que viene La administración que viene Digamos que está realmente condicionada Por el ambiente Principalmente el ambiente económico Así que no hay manera que Se embarque Aparte no creo que sinceramente Quiera hacerlo Independientemente de la situación económica o no Pero la nueva administración No creo que se embarque En un proyecto de adquisición De las cosas más Más importantes Particularmente para la Armada Es muy probable Es muy probable Que si firme este contrato Por los F-16 usados Para la Fuerza Aérea Argentina Porque después de todo Es un contrato de unos pocos dólares Creo que son 300 o 300 millones de dólares En un vistazo global Realmente no hay Eso no implica una gran erogación Pero digamos que Submarinos No vamos a ver Submarinos Contratos para estos submarinos En los próximos cuatro años No vamos a ver Por parte de la administración Milay Quizá Quizá Si se incorporen nuevos Patrulleros de altura De hecho ya hay una licitación Para patrulleros de altura Pero En la prefectura naval Es decir Buques bastante descafeinados En cuanto a armamento Quizá se incorpora Alguna corbeta liviana Quizá se incorpora Alguna fragata liviana En nuestra Armada Pero no piensen que Va a haber un gran cambio En cuanto a las adquisiciones Quizá hay un gran cambio En cuanto a la actitud Hacia las fuerzas armadas Pero Poner la platita Como saben Siempre a la poética argentina Le cuesta muchísimo Bien Eso es todo por ahora Me voy despidiendo Que la pasen bien Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video